Esta noche la música del grupo Los Managers Vamos a ganarlo para acá y vamos a bailar esta noche El tema que nos dice se llama Ven a mí Armando Morales Que vaya Vamos a iniciar a bailar Escuchan como suena Escuchan como suena Oye que sentimiento Sabón Sabón Primo Para los grisalinos Luz Para Sondri Esta noche de regreso Allá Para mi chava con los primos Luz El famoso Tachito Ven a mí Ándale que suene Cuando no puedo ser Badona Sexomanía El famoso Mola Sacas y el famoso Güero Pequilla Romante Para el Güero Igrín Ven a mí Ven a mí ¡Samoño! ¡Ándale con sabor! ¡Samoño! 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 Escucha que sentimiento Escucha que sentimiento El amor más envidiado El amor más envidiado Esa chaparita del sabor Y sabor el malo Pequilla sea libre Gracias por esos once meses De puro amor 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 ¡Samoño! Siempre con el sello Que los distingue ¡Samoño! ¡Samoño! Venga el sabor, venga el sabor Venga con sabor, por favor, sabor De la sexo maría ¡Ándale! ¡Ripo! Venga para mi chamaco, el famoso Akedir Para la banda de San Crisobalito, Toluca Pequillas Viserio Club Sexo Manía ¡Adiós! ¡Angelitos solideros en la 616! ¡Rombando Kennedy! ¡Un Sexo Manía! ¡Champagos 312! ¡Siempre para siempre! ¡Vamos! ¡Quema ya! ¡Angelitos sin amor! ¡Toda fuerza y de ti! ¡Barazari Rubio! ¡El pequeño padre! ¡Rita Trisces! ¡Ven a mí! ¡Así se llama! ¡Ven a mí! ¡Cuando quieras reír! ¡Toda la fuerza M! ¡Chicos recreativos! ¡Sonido Mavi! ¡Ven a mí! ¡Pequeño sonido! ¡Venga saludos con la voz de Ardilla! ¡Que se escuche de maravilla! ¡No nos llevan aquí! ¡No nos llevan aquí! ¡Para Ángel y Álex! ¡Por favor! ¡Venga dice! ¡Escucha qué sentimiento! ¡Escucha qué sentimiento! ¡Armón! ¡Ven a mí! ¡Pequeña romántica y la hermosa Cimplani! ¡Siempre lleva llenos de corazón! ¡Adiós! ¡Venga el sabor! Veo que mis ojos son de ti Porque no miro no confió Esa noche lo tuyo es el estilo propio Que los llevalleros uno para Ángeles Trinche Siempre y para siempre ¡Ven a mí! ¡Llevo yo! ¡Venga el sabor! ¡Atelea! Porque no importa la distancia ni lugar Mucho menos aquí Pero siempre te vamos a apoyar Te seguimos siendo los cimalleros al saborito Y malditos locos La puesta aquí El NK41 Roquetos Bonsai El Club Bailar con Diego Chicas César para Luz Angelitos de Laverno Cachorro El Venga Guilo Ponga Che Gaby Charly El gol Chaggy Bones para Jesse Alton Venga el sabor Venga el sabor Venga el sabor Para los chicos recreativos Para las pequeñas de Lucín Para mi niña Letty Para vos Siempre y para siempre ¡Gemayá! ¡Gemayá! Armando Morales ¡Gemayá! 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 Gracias.